¿Qué tal comunidad FIFLive? Comienza el mes de febrero y como no podía faltar, aquí les traemos los estrenos digitales más relevantes y entretenidos de esta semana en el mundo de las series, películas y videojuegos. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y activar las notificaciones para que no se pierdan un solo capítulo de este programa y muchos más. Esto es Finde Digital con FIFLive. Después de un largo retraso por fin, se escena Jackass Forever, la cuarta entrega de esta absurda comedia en donde el dolor es el protagonista. No está de más decir que todo lo que se ve en la película está hecho por profesionales, en un ambiente controlado, así que nada de imitar en sus hogares. ¿Qué pasaría si la luna comenzara a colisionar con la Tierra? El rey de las películas de destrucción masiva vuelve a los cines con Moonfall. En un intento de salvar la Tierra, un grupo de astronautas aterrizan en la superficie lunar solo para descubrir que la luna no es lo que parece y que alberga algo impensado. Merdeville es la nueva serie de Netflix interpretada por Will Arnett. El excéntrico inspector Terry Seattle forma equipo con invitados famosos para investigar una serie de asesinatos en esta comedia policíaca basada en la improvisación. El amor moderno es un juego peligroso en el mundo de las citas online, donde no todo lo que brilla es oro. El infame estafador de Tinder ha seducido y engañado a muchas jóvenes por cuantiosas sumas de dinero y se ha convertido en un prófugo de la justicia en varios países. Esta es la historia de cómo un simple match se transformó en una verdadera pesadilla. Storyteller Los increíbles diseños y animaciones en formato cómic de Storyteller permiten jugar con una mecánica de puzles única. Usa tu astucia para crear tu versión de los cuentos clásicos o experimenta para encontrar algo nuevo. Disfruta de una biblioteca llena de personajes y temas, como héroes y villanos, dragones y vampiros, infidelidad y remordimiento, amor, mentiras, locura y mucho más. The Waylanders, lo nuevo de Gato Studio. Presenta un RPG occidental que invita a los jugadores a tomar el papel de un aventurero en PC. Nuestro protagonista adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, de manera que la mitología celta se entremezclará en una era medieval que lucha contra la corrupción mágica. Dying Light 2 es la secuela del célebre título Dying Light, apostando de nuevo por la acción y la aventura en primera persona, añadiendo parkour y saltos imposibles a su propuesta de tiroteos y combate en primera persona. Dying Light 2 nos trasladará a un mundo en el que el humano sobrevive como puede a la amenaza de los no muertos, construyendo a grandes alturas, encarnaremos a un personaje que tomará decisiones, sobrevivirá a los achaques de las criaturas y se opondrá a los mercenarios y enemigos humanos. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el primer fin de digital de febrero. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este video y ver los episodios pasados por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Tampoco se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos despedimos deseando verlos la próxima semana en un nuevo fin de digital con FFLive.